Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, hoy les traigo una receta para festejar a papá, que además de deliciosa, es muy fácil de preparar. Son unos camarones al ajillo que quedan para chuparse los dedos. Bueno, pues acompáñenme a prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar un kilo de camarón fresco. Yo escogí del más grande para que queden deliciosos. 3 cucharadas de perejil picado, 6 dientes de ajo picados, 1 trozo de mantequilla, el jugo de 1 limón, 1 cuarto de taza de vino blanco, 5 chiles puyas, aquí los tengo yo picados, sin venas y sin semillas, 3 chiles de árbol y por último también vamos a utilizar un poco de pimienta negra, aceite de oliva, sal, la necesaria. Y ahora sí, vamos a preparar. Bueno, aquí los tengo yo limpios, le quité la cabeza y el caparazón o como ustedes lo conozcan. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle la avenita, que es la tripita sucia del camarón. Para eso le vamos a insertar un palillo y esto lo vamos a hacer con mucho cuidado, miren. Y aquí nos va a salir la tripita. Vamos a acomodar el dedo de esta forma, miren. Y aquí tenemos toda la tripita sucia, miren. Esto es lo que le vamos a quitar a todos los camarones. Enseguida en una cazuela vamos a agregar la mantequilla. Aquí vamos a dejar que se derrita muy bien. Ya que está lista la mantequilla, le vamos a agregar un poco de aceite de oliva para evitar que se nos vaya a quemar. La mezclamos muy bien. Y ahora sí, aquí vamos a agregar el ajo que tenemos picado. El chile puya y los chiles de árbol. Vamos a dejar que se doren un poquito. Bueno, si a ustedes no les gustan los chiles, los pueden omitir. Sin ningún problema. Bueno, pues esto ya está listo. Aquí mi cocina huele delicioso. A mí me encanta como huele el ajo cuando se está guisando. Delicioso. Bueno, pues vamos a agregarle ya los camarones. También aquí le vamos a agregar un poco de pimienta negra. Y un poco de sal. Estos camarones son muy rápidos de preparar. Así que prepárenselos a papá en su día. Festejenlo. Qué mejor que prepararles estos camarones a sus papás. Los van a sorprender. Mmm, huele riquísimo. Bueno, una vez que ya cambiaron de color, en este momento vamos a agregar el vino blanco. Y aquí los vamos a dejar que se sigan guisando para que el alcohol se evapore y nada más nos quede el sabor delicioso del vino blanco. Mmm, qué rico huele. Una vez que ya están listos estos camaroncitos, vamos a agregarle el jugo de limón. También le vamos a agregar el perejil. Y están listos para servir. Enseguida le apagamos a la estufa. Vean nada más, qué delicia. Mmm. Bueno amigos, aquí tenemos listos estos camarones al ajillo. Vean nada más, qué delicia. Bueno, pues vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. No, estos camarones son otra cosa. Están deliciosos. De verdad que se los recomiendo. Festeguen a su papá este día del padre. Ya verán que se los va a agradecer. Está riquísimo, así que se los recomiendo. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.